¡A la chiquita! ¡A la chiquita! ¡Porque ya llegó tu aventurero chiquitita! ¡Ay la la la! ¡Ay la la la! ¡Ay la la la! ¡Ay la la la! ¡Ay la 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 la! Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco con mi mujer me gusta me gusta aprender de todo me gustan las patas y la chapaleta, las placas, las borjas y las chiquititas, dulceras, cuidas y boceitas, mamatas, charlas, caras, bonitas y por eso tengo que cantar con mi canción yo soy el aventurero ¡Jurinito! ¡Corazón verdad de Dios! ¡Qué chiquita! ¡Jurinito! 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 no me importa por todo la guerra y me lo yo quiero ha sido un buen amigo, ha sido un muy sincero yo juego para acá y se va a rotear volvo al chico, volvo al chico, volvo al chico el chico también ha hecho bailo y no les bailo con un palo para mi comandante caray con su chicha acá bien baloné y hasta luego canal me da込 abuelo para el juoto de aventurero y afuera les propongo Yo soy el aventurero y como me importa poco, como mujer me gusta Y a pesar de todo, me gustan las almas, las chantas, las caras, las portas, las chantas, 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 las ch Yo soy Aventureo Buenas tardes y nos vemos Aventureo Yo soy Aventureo Aventureo Y nos vemos Aventureo Eventureo Aventureo 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 Gracias.